Seguimos aquí en el Museo de Arte Moderno con la conversación sobre la Ley Lleras y tenemos la compañía de Isaac Haximov, es español y me interesa preguntarte, ¿cómo ves la comparación entre esta Ley Lleras y vuestra Ley Cinde? Pues a nivel... no son iguales, son distintas. La Ley Cinde en realidad es pequeñísima, no supera las 14 líneas o 20 líneas. En realidad es un punto dentro de la Ley de Economía Sostenible, un paquete de leyes, y lo metieron dentro de ese paquete de leyes. Es un puntito muy pequeño, que lo que viene a decir es que se crea una comisión a la que se le pueden enviar administrativamente quejas de reclamación de copyright de páginas web y esa comisión decide si esa página web se cierra o no. Y tienen capacidad de cerrarla. Por el camino le enseñan el papelito a un juez que pasa por allí y le dicen, oye, este papelito, ¿tú crees que haciendo esto le vulneramos sus derechos básicos? Porque solo es por unos días, hasta que él se queje. Y el juez dice, no. Pero el juez no entra al fondo del asunto, no emite una sentencia, que es lo que nosotros pedimos. Que si se cierra algo sea con una sentencia judicial, no con una consulta a un juez, sino con una sentencia. ¿Cuál es la diferencia? Pues la diferencia es que estas leyes vienen introducidas mediante el Tratado de Comercio del TLC y se basan un poco en el modelo de DMCA americano y de la ley chilena también, basada también en el TLC que ellos tuvieron. Pero la práctica que hay detrás es exactamente la misma. El modelo para llegar hasta ahí ha sido el mismo, oscuro, no negociado con la sociedad, bajo presiones de la Embajada norteamericana de aparecer en el Special Report 301, que es la herramienta de presión que tienen a los países para que aprieten con sus leyes de propiedad intelectual. Finalmente, una propuesta legislativa salvaje, que se aleja de la realidad de Internet y que no la comprende, que no es ejecutable, no se puede poner en práctica. Y que sirve exactamente para lo mismo, para que se cree un sistema administrativo al cual remitirle las quejas sobre posibles faltas de propiedad intelectual que aparecen en otras páginas web y esa comisión puede cerrarlo o no, el juez no interviene, salvo para una consulta leve y la página se cierra y luego tú puedes quejarte. Si tienes dinero, si tienes tiempo, los conocimientos. Pero significa, sobre todo en mi país, es que ya ha habido muchos juicios contra estas páginas de enlaces, muchos, y en todos han perdido la industria. Siempre el juez ha comprendido que un hiperenlace no es un contenido y que en realidad no tienen nada y que en realidad no están cometiendo ninguna falta ni ningún delito. Entonces, como la justicia no les da la razón, pues intentan cambiar la ley. Como cambiar la ley no es tan fácil, pues intentan directamente saltársela y pasarle ese poder al poder administrativo y sacárselo al poder judicial, ¿no? Entonces, pues vaya, ¿no? Vaya solución. En realidad es lo mismo, o sea, las consecuencias, lo que cambia es el origen, la forma de meterla y muchos detalles de la ley, evidentemente que son muy distintos, no tienen nada que ver. Pero sí el mismo sistema en el que te pueden cerrar páginas web sin una supervisión judicial y se crea un comité con capacidad censora que puede elegir de las miles de denuncias que recibirá cuál es la prioridad, cuál es no, no es una administración pública clara, definida, con unas reglas, no sé, no evoca también a la administración, no explica qué administración es la que va a tener que ejecutar eso exactamente dentro de la ley. Es bastante desastre. Ya. ¿Cómo te ha parecido la discusión que ha habido este último par de horas, la mesa en la que estabas y la participación de la gente, ¿no? Sobre todo de los directamente implicados, ¿no? Los amigos colombianos. Muy buena, muy buena. Se ve, ¿no? Que la sociedad colombiana se está moviendo y es lo que hablábamos en la presentación, que estas son unas oportunidades únicas para ciertos procesos muy por encima del conflicto, que ya es grave el conflicto de la libertad de expresión en la red y la asesora, ¿no? Y el modelo de extensión de la cultura por el mundo, ya es un tema hipergrave. Pero en el contexto colombiano, que ocurra un suceso que alinee a todos los colores políticos por la base, es decir, desde la ultraizquierda, la izquierda moderada, el centro, el centro-derecha y hasta la ultraderecha, ¿no? Todos están de acuerdo en que la ley Lleras es mala y en que no quieren una ley que pueda censurar y todos quieren libertad en la red y que se mantenga el modelo. Entonces, eso es increíble, ¿no? Es una oportunidad para que personas que no se miran a la cara o que si se miran es para tener problemas, de repente están de acuerdo en algo. Y eso genera mucho movimiento y muchas emociones, muchas contradicciones y una oportunidad estupenda de trabajar procesos de reconciliación también desde esa base, ¿no? Desde, mira, este es otro más de los puntos que tenemos en común. No estamos de acuerdo todos en que la ley no debe permitir que se puedan censurar sin una orden judicial. En eso van a estar de acuerdo todos, porque todos quieren esas mismas garantías para sus propios medios de comunicación. Ahora todos somos un medio de comunicación. Entonces, todos necesitamos esas mismas garantías, no que se las den solamente a unos. Entonces, ¿ha habido algún tipo de acuerdos, acciones a tomar, cosas tangibles, digamos, para el colectivo que está haciendo esto? Pues, lo primero, quizá la reflexión debe ir por quién está haciendo esto. Y si miras un poco ahí debajo, empezarás a ver qué hay, desde asociaciones vecinales, a expertos en software libre, a desarrolladores de páginas web, la industria del alojamiento de páginas web de este país, que también está ahí presente, a miles de pequeños creadores, es muy amplio ese contexto. Sí, en realidad escuché una parte de la charla, no más, pero estoy de acuerdo contigo cuando mencionaste que las necesidades de software, de páginas web, que va a seguir habiendo, obviamente no se va a ver limitada. La que se va a ver limitada es la industria nacional. Claro, porque ante la insunidad jurídica que te crea, que si tú pones una noticia web, hablando de Apple, por ejemplo, de los Macintos, ¿no?, y pones el logo de Apple para ilustrar tu noticia, Apple te puede cerrar la página web en 72 horas, a menos que cierres el contenido, a menos que elimines los contenidos que ya diga. Cuando tu historial de tu página web ya es de miles de noticias, puedes mirar hacia atrás y buscar entre esas miles de noticias. Pueden tener todo el día entretenido eliminando enlaces, y borrando y modificando la página web y quedándote sin información, y vaciando de contenido lo que querías hacer. Entonces, pues es bastante grave. Finalmente, ya que estamos, ¿cómo va la ley SINDE en España? Pues la ley SINDE está aprobada, pero todavía no se puede poner en práctica, porque tienen que desarrollar unas pequeñas modificaciones en otras leyes. En la LPI, la Ley de Propiedad Intelectual, no sé si en la LSSI, la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información, y tienen que crear la comisión censora. Entonces, hasta que no creen eso, la ley no va a ser práctica. Calculamos que justo antes del verano es posible que ya casi esté listo el tema. Lo estamos deseando. Muy amable por tu tiempo y la información que nos has dado. Muchas gracias. A ti. Chao.